Señores, en algún momento, en algún momento, George St. Pierre fue la gran figura de la UFC. George St. Pierre era el fenómeno, fenómeno, fenómeno de los fenómenos. Para mí es... Yo puedo aceptar que John Jones es el GOAT, pero para mí la figura que representa mejor al artista marcial es George St. Pierre. Para mí es mi GOAT, con todo respeto, y más allá que perdió un par de peleas, etcétera, etcétera, yo creo que George St. Pierre es la imagen más grande que ha dado la UFC. Digo esto porque Denaguay hace poco habló de que este año, en el 2024, vamos a ver una super pelea. Él lo dejó así. Vamos a ver una super pelea y todo el mundo ha hecho cábalas. ¿Quién puede ser? ¿Regresa Ronda Rousey? ¿Regresa Randy Couture? ¿Regresa... No sé, Silva, una cosa de esta? Y por supuesto, todo el mundo dice, ¿regresa Cabif? ¿Regresa George St. Pierre? George St. Pierre sale y dice, señores, yo escuché los comentarios de Denaguay, pero yo no soy parte de la mega pelea, yo no voy a regresar, yo tengo 42 años, me siento bien, me siento bien, me siento en una forma tremenda, pero no voy a regresar. Lo siento por ustedes, dice George St. Pierre. George St. Pierre, que sigue participando en eventos de grappling y otras cosas, pues, ustedes se imaginan que de pronto digan, George St. Pierre contra Cabif en la UFS 300. ¿Cuánto vendería eso? ¿Cuánto vendería George St. Pierre contra Cabif? Pero lo que está dejando bien en claro, el canadiense, el franco canadiense, él no va a ser parte de este evento. Lo otro es que hubo un revuelo muy grande el fin de semana. Mucha gente me escribió, mucha gente me escribió y me dijo, Ebro, ¿viste la foto de Piotr Jan contra Conor McGregor? Van a pelear entre ellos, Ebro, ya la pelea está firmada, que se yo. Pero, señores, nada de eso. Sencillamente, Conor McGregor y Piotr Jan coincidieron en Arabia para un evento de boxeo. Un evento de boxeo donde hubo unos cuantos títulos de una compañía que quiere ponerse en juego. Es un ruso que está pagando mucha, muy buena plata. Pero coincidieron. Ahí estaban también Islan Macachet. Estaban varias figuras importantes del mundo de los deportes de combate. Pero se ven dentro del ring McGregor y Piotr Jan. Y, por supuesto, van a ser este paripé de que van a pelear. No hay nada. Sencillamente, no hay nada de boxeo para Piotr Jan. No hay nada de boxeo para Conor McGregor. Fue parte de una estrategia para promocionarse. De hecho, en los Estados Unidos, Michael Chandler ve la foto y se pone en medio molesto. Dice, compadre, está bueno ya hacer fotos en eventos que no le importan a nadie y contra figuras que tú no vas a pelear. Ven a lo que realmente es relevante. Le dice Michael Chandler porque Michael Chandler lleva más de un año esperando por Conor McGregor. Más de un año esperando por Conor McGregor. Pero Michael Chandler es una víctima aquí, entre comillas. Una víctima. ¿Por qué una víctima? Porque Michael Chandler siente que McGregor va por la vida como si él no importara. McGregor ni lo menciona. McGregor, que ahora está hablando de ser presidente de su país y qué sé yo, qué sé cuándo. Lo mismo se sube al ring con Mike Perry que va a Arabia a la pelea de Fury contra Engano que va a la alfombra roja de unos Grammy que va a una fiesta de no sé qué. Mientras Chandler está entrenando y hace las cosas como cree que debe hacerla McGregor se da una buena vida. McGregor se da una vida de un príncipe. Es la verdad. Pero McGregor lo menos que parece es que va a volver. La gente pensó que iba a volver para la UFG 300. No. Yo no hay indicio alguno de que McGregor va a volver para la UFG 300. McGregor ha hecho pequeños momentos de entrenamiento y cada vez que él pone algo en las redes de que estaba pateando o que estaba boxeando la gente se revuelve y la gente se llena de esperanza. Oye, va a volver con McGregor. Pero usted no tiene ni idea de cuánta gente me dijo McGregor va a boxear contra Peter Yang porque es el deseo que tiene la gente. Eso sí no se lo voy a quitar. Él tiene el deseo de mucha 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 gente que quiere verlo pelear. Y esto es algo que la UFC lo ve con mucha claridad. Yo sigo pensando que Chandler es el tipo. Sigo pensando que Michael Chandler es el próximo rival de Conor McGregor. Pero ¿cuándo va a ser? No tengo idea. Yo creía francamente que el evento UFC 300 en abril era el perfecto para Conor McGregor. Pero ahora no estoy seguro de eso. En lo absoluto. Y no tengo aquí un punto de referencia para decirles a ustedes cuándo es que va a regresar Conor McGregor. Quisiera pensar que ahora para la International Fight Week él va a estar de vuelta. Pero tampoco tengo ese nivel de exclusividad. Señores, lo que sí está y esto ya para cerrar este segmento y comenzar ya a responder preguntas. Lo que sí está garantizado es la pelea de Henry Cejudo y Merat Balichvili. Ambos van a estar peleando en febrero. Van a ser parte del respaldo de la pelea de Ilia Tupuria y Volkanovski. Y por cierto, atentos porque antes del pesaje antes del pesaje en Las Vegas de esta UFC va a haber una mega conferencia de prensa. Mega conferencia de prensa. Y van a estar Strickland, va a estar Duplecís, va a estar Volkanovski, va a estar Ilia Tupuria, va a estar Chito Vera, va a estar Sean O'Malley, van a estar todos los que van a estar comprometidos en los principales pay-per-view del año. Así que atentos con todo esto porque como les dije Dios mediante el miércoles por la noche salgo a Las Vegas y les voy a traer aquí en el canal Cerebro en los Deportes todo lo que pase en esta UFC. Una UFC que para mí es un cierre de año espectacular. Una UFC que vuelve a cerrar una temporada donde rompen los récords, donde están llenando y evidentemente por lo que ya han puesto para principios del próximo año esta empresa va a seguir siendo la reina. No importa que Belator haya sido absorbida por PFL no importa que Juan esté poniendo sus eventos UFC sigue marcando la pauta. Ya veremos si algún día alguien la desbanca pero por ahora como dice la canción de Vicente Fernández sigue siendo la reina de la genuina. de la pauta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!